Tras el izamiento, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Presidenta y miembros de la asociación cooperadora del Instituto Especial Amanecer, instituciones intermedias y demás autoridades. La experiencia de aquellos jóvenes que participaron de la guerra de Malvinas, desde el servicio que han hecho a nuestra patria, el valor que demostraron al afrontar no solo las duras e injustas condiciones de la lucha armada, sino el resto. Tras el izamiento, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Bienvenido a este justo homenaje, Jorge Omar Palacios, Gracias. 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 Gracias.